Bueno, hoy es viernes 9 de diciembre de 2022. Ahí va José, popular José el Vaquero, circulando y haciendo ejercicios esta mañana de este viernes 9 de diciembre de 2022. Gracias para mantener nuestro cuerpo estamente saludable. Hoy es viernes 9 de diciembre de 2021. La temperatura de 26 grados centígrados, amenaza de lluvia para las próximas horas. Continuamos en estos ejercicios diarios. Para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable. Ejercicios desde Ciudad de Cali, Colombia. No necesitas tener estas máquinas en tu casa, en cualquier parte, en cualquier país del mundo. Existen estas máquinas. Solamente es tomar la decisión. Y si haces ejercicios 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, pues te ayudará a menguar los dolores. Y si no los tienes, ningún problema de salud, pues obviamente vivirás mejor con tu cuerpo y tu mente saludable. Vamos hacia atrás, hacia adelante, duro, duro. Hoy, repetimos, es viernes 9 de diciembre de 2022. Desde el Parque Venezuela, Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Y los ejercicios acostumbrados. Ahí viene que te sé, hello to the Indian People. Saludo para las personas de la India. Que nos ven en un 42% en Siloé de Sili TV. Y nosotros continuamos con estos ejercicios. Cuando aumenta la temperatura, sol picante, sol de lluvia. Hoy, 9 de diciembre de 2022. Duro, duro, más duro, más duro.